Y ahora si, para encantar tu corazoncito mi amor, me encanto, de Amazonas, Campo Redondo y Chachapoyas, Perú. ¡S.G. Currier! ¡Jesús Cuesta! ¡Por todito el Perú! ¡Ay! ¡Ay! Tú decías que me querías, que era tu vida, ¡ay! Me adorabas, que bien fingías con tus palabras, eran mentiras, tú no me amabas. Ya no sufre el corazón, ya mi llanto se acabó, después de tanto dolor, soy feliz con otro amor. Ya no sufre el corazón, ya mi llanto se acabó, después de tanto dolor, soy feliz con otro amor. Y ahora sufres al no tenerme a tu lado, lloras, lloras, el amor que has despreciado, Gracias a Dios tengo otro amor aquí a mi lado, y ahora sufres al no tenerme a tu lado, lloras, lloras, el amor que has despreciado, del amor que te ofrecí no queda nada, Gracias a Dios tengo otro amor aquí a mi lado. ¡Y en Jaén y en todo el Perú! ¡Fancho, Brasil! ¡Y en Jaén y en todo el Perú! ¡Fancho, Brasil! ¡Y en Jaén y en todo el Perú! ¡Fancho, Brasil! ¡Y en Jaén y en todo el Perú! ¡Fancho, Brasil! Decías que me amabas, pero todo era mentira, ahora sufres y lloras por mi amor. ¡Julio Vargas! ¡Y nos vamos encantando los corazones del Perú! ¡Díselo! ¡Ay! ¡César Albañil! ¡Tu sentimiento hecho canción! ¡Constructora Jomiel! ¡Por todo el Perú! ¡Robert Quiroz! Ay, tú decías que me querías, que era tu vida, ay, me adorabas, que bien fingías, con tus palabras, eran mentira, tú no me amabas. Ya no sufre el corazón, ya mi llanto se acabó, después de tanto dolor, soy feliz con otro amor. Ya no sufre el corazón, ya mi llanto se acabó, después de tanto dolor, soy feliz con otro amor. Y ahora sufres a no tenerme a tu lado, lloras, lloras, el amor que has despreciado, del amor que te ofrecido, gracias a Dios tengo otro amor aquí a mi lado. Y ahora sufres a no tenerme a tu lado, lloras, 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 el amor que has despreciado, del amor que te ofrecido, que da nada, gracias a Dios tengo otro amor aquí a mi lado. ¡Muchilas de mar, por todo el Perú! ¡Y en Piura, yo más estudio! ¡Muchilas de mar, por todo el Perú!